Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi canal. El video que les traigo hoy me lo han pedido varios de ustedes y es sobre mi experiencia y mi adaptación con dos hijos. Yo ya llevo casi un año siendo mamá de dos y la verdad es que pues ustedes saben si ya tienen hijos, son etapas, van cambiando, pero les quiero platicar sobre algunas cositas que me pasaron a mí y mis tips. También les quiero recordar que tengo varios videos relacionados al tema por si los quieren ver. Tengo uno sobre cómo preparar a tu bebé o a tu toddler a un nuevo integrante en la familia y está muy padre este video porque es acompañado junto a un artículo que encontré y abarca todas las etapas, o sea, si tu bebé tiene un año, si ya tiene dos, si tiene tres, si ya es escolar, bla, bla. Entonces está muy padre para que lo vean. Si ya me siguen en mi canal saben que me encanta hacer un día en la vida, entonces pues pueden ver desde que Balby ya está recién nacida y luego va creciendo y Mandy también, entonces como que van a ver cómo pasa el tiempo. Si todavía estás dudando en tener tu segundo bebé, tengo un video sobre razones para tener un segundo bebé y ojalá te ayude a decidir y pues bueno, ya, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy voy a abarcar sobre más o menos de los cero a tres meses, que es cuando tu bebé duerme muchísimo y déjame les digo que si piensan que esta va a ser la etapa más difícil porque pues es una etapa de adaptación, déjame les digo que no, entonces no se vayan a perder las siguientes partes de esta serie. Pero no se vayan a asustar, todo es muy bonito y todo vale la pena. Una cosa que nos pasa a nosotras las mamis cuando ya se acerca la fecha o que ya sabemos que estamos embarazadas y ya va a llegar ese bebé, nos da un miedo así como que ¿cómo voy a querer tanto a otra personita así? Ya quiero muchísimo a mi primer hijo y déjame les digo, no tengan miedo, ese amor se multiplica y se siente tan bonito y es tipo, o sea, se los juro que se me están llenando los ojos así como de lagrimitas porque es algo tan bonito y que vale la pena vivirlo. O sea, esa interacción de tus hijos es única y ahí es cuando te das cuenta que tu amor, que tu corazón se hace grande, grande, grande. No tengan miedo si sus bebés lloran la primera vez que te ven cargando a su hermanito porque déjame les digo, Mandy sí fue de esas que lloró, no le duró nada, o sea, nada más fue como que el hecho que me vio cargando a otro bebé y se le pasó en ese mismo ratito, aquí les voy a dejar un mini video para que vayan viendo, pero sí, o sea, no tengan miedo, obviamente es algo pasajero y si es algo que está ahí, que no se va, pues a dedicarle un poquito más de amor a ese primer hijo, a que entienda que pues los vas a querer igual y que es simplemente alguien más que querer. Como ya mamá de dos, te sientes muchísimo más relajada y mucho más preparada, pero si todavía sientes nervios, déjame te digo que tú puedes hacerlo y vas a ser la mejor mamá para esos dos hijitos hermosos que te van a derreter el corazón todos los días. Algo muy padre es que cuando viene la familia ya a ayudarte, bueno, si es que te vienen a ayudar, pero en mi caso, pues sí vinieron a ayudarme, muchas gracias y lo padre de esto fue que como que ellos entienden que vienen a ayudarte con el hijo más grande, entonces esos tiempos que tú tienes con tu bebé recién nacido, es así como que, ay, tipo sí, entonces de verdad, si te vienen a ayudar, que te ayuden con el niño más grande y tú absorbe esa ternurita chiquitita de retina, así y todo, ay, sí. Yo la verdad es que disfruté muchísimo más a mi segundo bebé, o sea, en esos días que mi primer bebé, simplemente porque ya estaba mucho más relajada, ya sabía lo que estaba haciendo y pues también como que, o sea, no sé si se llegué a escuchar mal, pero como que no sentía la obligación de compartir a mi bebé, no sé si estaba mal dicho o no. Como que la primera vez yo sentía que venían a ver al bebé, entonces era así como que, pues tengan el bebé y denle ustedes a comer al bebé y todo así, y la verdad es que no disfruté mucho a Mandy, digo, obviamente ya se fueron y ya fue así como que yo y Mandy todo el tiempo y esa es la mentalidad que yo tenía con Mandy, y así como que, pues aquí es que esté con ella, acabo que yo tengo toda una vida con ella, pero no es lo mismo. Con mi segunda de bebé sí disfruté muchísimo esos momentos de nada más estar así en la mecedora, ella y yo, y ella comiendo, o sea, sí, fue muy, muy padre ya con la segunda bebé. También debes enseñarle a tu hijo a cómo tratar al nuevo bebé, y eso lo puedes hacer desde antes, pero obviamente que la emoción y así le gana y pues la quiere apachurrar y le quiere dar miles de besos, pero siento que es muy importante que no le digamos no, nunca, nunca en ese momento que se quede acercar a ella, porque luego no va a sentir esa como unión con esa bebé, o sea, esa relación que tiene, entonces nomás es enseñarle, y la verdad yo sé que te va a costar muchísimo el trabajo de que, ¡ay, es que me la va a despertar! O sea, en esos momentos puedes enseñarle que tiene que estar calladito, bla, bla, pero no decirle no. Como mamá de dos, la verdad es que vas a hacer muchas cosas que con el primero decías, yo nunca lo voy a hacer con mis hijos, o sea, ¿no? Tipo a lo mejor, y a tu primero lo tenías impecables, siempre, siempre cambiadito, con la segunda que, ¡um!, que dure todo el día con la pijama hasta que se le manche, o así, entonces, y no tiene nada de malo, o sea, ya estás en un mood, o en un ambiente de sobrevivir, o sea, no estás así como que, ya tienes a alguien más que cuidar, pues sí, las tareas son más, entonces ya es como que te vale un poquito. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me pasó, fue que yo con Mandy nunca, nunca fue opción hacer colecho, fue así como, se me hacía muy peligroso, como que no, no lo hacía, pero ya con la segunda vez, así como que, necesito descansar, o sea, necesito ese descanso, porque si no, en la mañana no voy a estar así para mi otra hija, tengo otras cosas que hacer, entonces, pues, el colecho sí nos salvaba un poquito, pero sí hay que hacerlo con las medidas necesarias para hacerlo con precaución y disminuir los riesgos al máximo. Te vas a volver muchísimo más eficiente con tu tiempo, o sea, si ya pensabas que eras eficiente con tu tiempo cuando te volviste a mamar, ahora no tienes de otra, o sea, te vas a ser eficiente porque te vas a ser eficiente y vas a también aprender a darle prioridad a tus cosas mucho mejor. Entonces, ahorita tu bebé duerme muchísimo, en estos meses, en estos primeros meses duerme muchísimo, entonces tú debes de aprovechar ese tiempo para descansar, hacer lo más importante de la casa, o sea, no es sacudir, no es trapear, no es, o sea, es así como mantenerla, o sea, mantener la cocina, mantener el baño, o sea, las cosas importantes, no así como tenerla casi impecable. Entonces, sí, como que te aprendes a ser más, más eficaz en lo que tengas que hacer. También, la verdad es que ya te haces mucho más relajada con las cosas de la casa, o sea, no pasa nada si un día se quedan sin lavar los platos, o sea, no pasa nada si hoy no me dio chance de barrer, o sea, simplemente no. Yo te recomiendo que no lo hagas mucho porque luego se te junta mucho trabajo y los tiempos sí son limitados. Entonces, no pasa nada si lo dejas correr, pero no te lo recomiendo. Ahora que voy a meterme un poquito más a tu toddler, a tu hijo más grande, porque muchas veces en esta etapa hacemos el error de pensar que el bebé nos necesita más. O sea, se escucha feo o así, pero tu bebesito no se va a acordar y tu toddler puede que sí. Entonces, hay que enfocarnos un poquito en nuestro toddler. Obviamente, cubrir las necesidades del bebé, darle de comer, pañal, limpio, o sea, calientito, que todo esté bien. Y ya, o sea, pues ya está bien, olvídate un poquito de él. Y a lo mejor empieza a llorar, pero nada más es por, pues ponte a la cangurera y síguele con el toddler. O déjalo llorar tantito. Digo, no esos primeros días, obviamente, pero ya, yo creo que es muy importante entrenarlos a que estén ya sea en su sillita, en su cuna, como que sí. Porque así te da el tiempo a ti para hacer otras cosas, para atender a tu bebé más grande, etc. Y con esto también de que, pues hay que prestarle un poquito más de atención al grande, es muy importante que hagas tiempo de calidad con tu niño más grande. Obviamente que antes la dedicación y la atención era 100% a él, pero ahora con un bebecito, pues lo tiene que compartir. Imagínense ese shock tan grande. O sea, ¿se acuerdan de ese shock que sintieron con su primer bebé en que tu tiempo ya no era tu tiempo? Era así como que, ya me quedé sin, o sea, ya nunca voy a poder hacer nada. Así por decisión propia, porque tengo que pensar en alguien más. Entonces, imagínense, su toddler, bebecito, tiene ese mismo shock de que, mi mamá ya no es para mí, lo tengo que compartir. Entonces, cuando tengas tiempo para él, quizá al 100% deja el celular en otro lado, o sea, sí, todo de cabaer. Y un tip que les tengo, también es hacer una canasta con algunos juguetitos que a él le gusten mucho, ya sea un libro, muñequitos, no sé, lo que a él le guste mucho. Y esa canasta tú la puedes mover de lugar y así cuando le estés dando de comer a tu bebé, porque ya sabemos que estas comidas recién nacido pueden durar hasta una hora, media hora, 40 minutos, pues sí es muchísimo tiempo. Y, pues queremos estar también con el otro bebé. Entonces, yo tenía esa canasta con libros, con muñecos, y le decía a Mandy, ¿quieres que te lea un cuento? Escoge el cuento. Y ella escogía de la canasta o sacábamos los muñecos y jugábamos de que bla, 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 y así. Entonces, no sentía que estaba dejándola a un lado y olvidándome de ella en esas tomas tan largas. Por otro lado, les quiero decir que no se sientan mal si tienen que recurrir al iPad, a un video, a la tele, porque estamos en un mood de sobrevivir y no va a ser para siempre. Nada más tenerlo como que en mente de que esto de usar el iPad no va a ser para siempre y no te sientas culpable, por favor, porque yo sí llegué a sentirme culpable y la verdad es que tienen que saber que hay otras mamás que también no usan el iPad y no son las peores mamás del mundo y no las hacen mal las mamás. Simplemente estamos buscando sobrevivir y se va. Pero acuérdense, estamos en un tiempo de adaptación y pues a ver que lo podemos limitar un poco. Como les digo, un buen tip es esa canasta. Creo que esto es lo más importante de estos primeros meses con dos hijos. Espero que les haya gustado mucho el video. Si ustedes son mamás de dos y tienen algún tip súper bueno que nos quieran compartir, por favor, háganlo abajo en los comentarios. cliquen en el like si están esperando el siguiente video de esta serie porque la verdad es que es algo muy padre y yo la verdad cuando estaba embarazada era así como que quiero ver cómo es vivir con los hijos. O sea, como que sí, era así como que me da miedito. Pero bueno, todo sale, todo está bien. Como les digo, esta etapa a mí se me hizo como que la más facilona pero como que ya ustedes cuéntenme si esta etapa la sufrieron mucho o no. Como que ya esperen los siguientes videos, denle un like si están ansiosos por la secuencia de esta serie y nos vemos en el próximo. Un besito. Bye, bye.